Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, tranquilidad. Ya sé que he titulado a este vídeo por qué le doy las gracias a Estibil. Sí, las gracias. Tranquilidad, que ahora lo entenderéis. Por cierto, si estás viendo este vídeo porque estás pensando en aplicar este método con tu hijo, te aviso que puede que se te quiten las ganas. Este vídeo va a tener tres partes. En la primera te cuento por qué le doy las gracias a Estibil. En la segunda te voy a contar en qué consiste este método. Y en la tercera vamos a hablar de qué pasa si ya he aplicado este método. Te dejo enlace a las tres partes en la descripción para que puedas saltar de una a otra. ¿Por qué le doy las gracias a Estibil. Todo se remonta a mi primer año de carrera allá en 2006. Qué tiempos aquellos. Asignatura Psicología del Desarrollo. Profesora Begoña Larrauri. Ese día nos estaba explicando el desarrollo del cerebro del bebé. Y va y nos dice la tía. Bueno, espera, vamos a dramatizar ese momento. Bueno, pues como iba diciendo, no es tan importante el número de neuronas que hay en el cerebro del bebé, sino que lo que va a hacer posible el desarrollo de su inteligencia van a ser el número de conexiones neuronales que se produzcan entre ellas. Eso es lo realmente importante. Y se ha comprobado que una de las cosas que más producen conexiones interneuronales son las caricias al bebé. Espera, espera, espera. ¿Qué? Pero, pero, vamos a ver. Pero, profesora, Begoña, sí, perdona. ¿Esto, esto lo saben, lo saben las madres y los padres que tienen que acariciar a sus hijos? Porque si no lo saben han de saberlo. Tengo una misión, decirles a las mamás y papás que acaricien a sus bebés. Vanessa, ¿qué? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, las madres ya acarician a sus bebés. Ah, pues sí, es verdad. Claro. Sin que se lo diga a nadie. Qué tonta. Sí, tienes razón. Bueno, pues mira, qué bien. Menos mal, ya me quedo más tranquila. Es que me he dejado llevar. Unos días después descubro el método estibil. Y leo lo que no debemos hacer para dormir al niño. Cantarle, mecerlo en la cuna o en los brazos, pasearlo, darle palmaditas o acariciarlo, darle el biberón o ponerlo en nuestra cama. Y si esto no es suficiente y no funciona, el doctor estibil propone este plan alternativo. Se reemplaza en la habitación del niño la figura del padre, la madre o de ambos utilizando un dibujo, un muñeco, un móvil o un objeto querido por el niño. Se dejarán varios chupetes encima de la cuna para que el niño pueda encontrar alguno durante la noche. Poner a dormir al niño separándonos de él a una distancia prudencial y, sin tocarlo, desearle buenas noches, con un discurso que dure aproximadamente 30 segundos. Y aquí alucina. Una vez que el niño empiece a llorar, los padres deben permanecer alejados de la habitación y volver a ella en función de una tabla de tiempos. Entonces, solo vas a la habitación en función de esta tabla de tiempos, pero de la siguiente forma. Se tendrá que ir siempre uno solo de los progenitores, o sea, el padre o la madre, manteniendo una distancia que impida que el niño le toque y explicándole en no más de 10 segundos que sus padres no le han abandonado y que únicamente le están enseñando a dormir. Claro, yo en ese momento alucino. ¿Por qué? Porque esto no es un articulillo que me he encontrado por ahí. Esto es un bestseller. Es el libro más regalado en todas las maternidades en ese momento en España. Y entonces sí. Entonces sí que vi que ahí tenía una misión. ¿Por qué? Pues porque las madres y los padres iban a desoír su instinto por un libro de mucho éxito que habían leído. Y es por eso por lo que le doy las gracias, porque a raíz de eso es cuando yo descubrí el concepto de crianza natural, el concepto de crianza respetuosa, asociaciones como la liga de la leche o el parto es nuestro, el concepto de colecho. Conocí a Neil, a Amy Pickler, María Montessori, Rebeca Bild, Alfie Kohn... Así que sí, en ese sentido, le tengo que dar las gracias. Pero vamos, es una forma muy rebuscada de dárselas, porque las consecuencias negativas potenciales que tiene este método te elita. Parte 2 de este vídeo. ¿En qué consiste el método y cuáles son sus consecuencias? Este método surge como técnica para enseñar al niño a dormir solo desde que es un bebé. El propio método dice que su éxito radica en la constancia de la aplicación de dicho método y en la capacidad de los padres de resistir el impulso de ir a consolar al bebé cuando está llorando. Esto os va a parecer, si no lo sabéis, un poco fuerte, pero el método alerta de que el bebé puede llegar a vomitar, pero dice, lo hará para llamar la atención. Sí, un bebé de cuatro meses vomitando para llamar la atención. Sí que nacemos con una mente perversa. Me cuesta incluso pronunciar estas palabras, pero el método dice que cuando el niño llega al vómito, te debes limitar a limpiarle, pero seguir aplicando el método. ¿Y por qué se sigue aplicando este método? ¿Por qué se convierte en un bestseller? Porque funciona. El método sí funciona. El niño acaba durmiendo del tirón solo, sin necesidad de sus padres. Sospechoso, ¿verdad? Vale, vamos a ver por qué funciona este método. Eres un bebé y estás en medio de la selva. Te pones a llorar porque estás solo y es tu única herramienta de comunicación, el llanto, no tienes otra. Y resulta que nadie te socorre. Así que el cerebro del bebé interpreta, vale, estoy llamando a alguien, nadie me socorre, pues debe de ser que mi cuidador o mi progenitor o está en un grave peligro o ha muerto. Así que, como no tengo ya posibilidades de sobrevivir, me voy a chutar un poquito de dopamina porque así me relajo, ¿vale? Me pongo en un estado como más tranquilo y espero a que venga un depredador y me coma. Así, el cerebro, al interpretar que nadie te va a socorrer, lo que hace es ponerte en un estado en el que sufras lo menos posible cuando llegue el león y te zampe. ¿Qué pasa? Que en realidad no te mueres. Que finalmente sí que hay un adulto que lo sigue alimentando y lo sigue manteniendo con vida. A ver, si esto pasase una vez o dos veces o unas pocas de veces, pues el cerebro entiende que ha habido un error, no pasa nada, trata de reponerse y pa'lante. ¿Pero qué pasa con este método que precisamente su éxito radica en la constancia? Que esta experiencia el bebé la tiene día sí y día también. Es decir, su mente ya no interpreta que sus cuidadores han muerto o están en peligro y que por eso no le socorren. Su mente empieza a interpretar otra cosa. No se me socorre cuando lo necesito. No soy importante para ellos. Les doy igual. Y es así como el bebé, el niño, empieza a moldearse un autoconcepto de sí mismo totalmente negativo de lo que es el mundo. Un lugar hostil donde él no es importante. Lo que puede dar lugar a muchos comportamientos disruptivos en el futuro. Vamos a explicarlo con un vocabulario más científico. Se ha estudiado que el vómito está provocado por los niveles altos de cortisol y serotonina. De hecho, cuando el bebé llora, aumentan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y para compensarlos se liberan otras sustancias como los opiáceos o la serotonina. Estos son los que hacen que el bebé caiga rendido y se duerma. Por lo tanto, el bebé cae rendido no porque haya aprendido a dormir solo sin depender de sus padres. Cae agotado debido al estrés. Y otra cosa más, este método presume de dotar de autonomía al niño para dormir, pero todo lo contrario. Estos niños acaban convirtiéndose en más dependientes y demandantes porque sus necesidades iniciales de apego no fueron cubiertas. Te voy a dar un último dato, pero te pido que si eres de las personas que ya ha aplicado este método y no te asustes demasiado, veas la tercera parte del vídeo donde hablaremos de posibles soluciones y posibles alternativas. Este último dato que os quiero dar está basado en un estudio que os dejaré, bueno, os dejaré todos los estudios a los que hago referencia en este vídeo en la descripción, y lo que dice es que el llanto prolongado y no acompañado a edades tempranas puede afectar al desarrollo cerebral y provocar daños de por vida. También se demostró que afecta negativamente al desarrollo de las habilidades sociales. Y un último estudio demostró que efectivamente los niños a los que se les aplicó este método dormían antes y más horas, pero lo que también se demostró es que estos niños tenían unos niveles mucho más altos de cortisol, es decir, estaban estresados físicamente. Vale, ¿qué pasa si ya he aplicado este método? Lo primero que quiero decirte es que ni te juzgo ni te juzgues por ello, si puedes, en absoluto. En su día fue una revolución. Muchísimos padres leyeron este libro, se regalaban las maternidades y parecía que todo el mundo lo aplicaba con éxito. Y efectivamente, tenía éxito. Muchas familias incapaces de saber qué hacer con el llanto de sus bebés hablaron con otros padres en busca de información y apoyo y se encontraron que les recomendaban este método. Eso unido a las muchas noches sin dormir, falta de sueño, con todo lo que eso conlleva, hace que cuando ves los frutos del método creas que estás haciendo lo mejor, para ti y para él. Así que son muy entendibles los motivos por los que aplicaste este método. Ahora ya el panorama es diferente, la ciencia ya ha podido hablar sobre las consecuencias que tiene a la aplicación de este método y ahora sí que tenemos la información. Es como hacerle sentir culpable a una mujer que en los años 70 fumaba cuando estaba embarazada, cuando los carteles y la publicidad que había acerca de fumar en el embarazo eran estos. Así que por favor, primero de nada, tú no has hecho daño intencionado. Has hecho lo mejor que sabías en ese momento. Y sabes qué, yo creo que nunca, nunca es tarde para sanar una herida. También es cierto que no todos los niños son iguales. Hay un factor llamado resiliencia y hay niños más resilientes que otros. Hay niños que son tan resilientes que a lo mejor este método les ha afectado poco o nada. Habrá diferentes grados. Habrá que verificar cada caso concreto y las soluciones en cada caso, pues deberá analizarlas un psicólogo. Lo mismo que ha habido casos de niños que no han sufrido ninguna secuela, está el caso de niños que a lo mejor con 11 o 12 años el psicólogo ha tenido que recomendar a esa edad que el niño practique colecho, es decir, que duerma con sus padres a hora de mayor. Y ya, para terminar, eso. Libérate de la culpa. Estamos aquí para aprender, para crecer y hacerlo lo mejor que podemos. Te mando un abrazo y espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!